Esta bahía me resulta tan bien. Aunque una de nueve en las nuevas estaciones, siempre reconocerá su vida al regresar. Esto es España. Me parece que no estoy viendo. Desconozco muchas cosas, la Sandra. Pero sí sé que cuando llega el momento, siempre me vemos. ¿Y dónde está tu casa, Barnabas? Guardo esa historia para otro día. ¡Hola! ¡Hasta sí, Inns! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Si nosotros regresamos a casa por Navidad. No, la verdad que no sé ni qué fecha es. Pero, pero, si podemos atracar aquí, estaría genial. En el capítulo anterior pasaron unas cuantas cosas muy chulas, por cierto. En la que supimos, bueno, encontramos Atlantis, la ciudad sumergida, la Atlántida. Encontramos también en esa parte a nuestro padre. Un señor de 150 años. Un señor de 150 años, llamado Pitágoras. Esto es Laconia y Esparta está aquí. Fijaos. El monte Taigeto, aquí está. Sitio que tendríamos que ir a mirar. Y vamos a ir a mirar. Las misiones que nos dio nuestro padre de, bueno, recorrer diferentes islas, encontrando diferentes artefactos. La he estado intentando hacer. Es más, he grabado un vídeo de 40 minutos. Lo que pasa es que no encontraba nada. Así que he dicho, vale, vamos a borrar ese vídeo como si no hubiese pasado. Y volvemos a la historia principal. Ya haremos lo otro. A ver, si nuestro padre Pitágoras vive 150 años, puede vivir más. Yo creo que puede vivir más tiempo. Así que, que espere un poquito. Madre, cuéntame, ¿qué pasa? Bueno, no somos bienvenidos en Esparta. Eso va a estar claro. Lo hiciste. Espero que el mar fuese propicio. El único que no desea mi muerte es Poseidón. Fuiste a Tera? ¿Le viste a él? Sí. ¿Y qué te dijo? ¡Ay! Me dijo de dónde soy. ¿Y a dónde debo ir? Ya sabes la verdad. No soy su hija, solo soy un arma. Nada más lejos de la verdad. ¿Viniste al mundo por amor? Jamás pensé que volveríamos a pisar juntas, suelo espartano. No sé bien qué sentir. Aquí pasé los mejores días de mi vida. También los peores. Esparta es nuestro hogar. Pero para encontrar paz habrá que deponer al títere en el trono. ¿Qué fue de nuestra vieja casa? Nicolaos se quedó tras mi huida. Ahora que no está a saber. Vamos a averiguarlo. Claro. Pero antes, quiero enseñarte algo. Pues venga, vamos a ello. Nuestra madre está hecha de una chavala, ¿eh? Madre mía, a tope mi rina. A tope mi rina, tú. Vas. Y se me escapa el caballo, tú. Bueno, para eso tenemos al bueno de juegos. Allá vamos. ¿Cuentas algo, madre? Bueno, sabed que Esparta tiene un rey que es muy chungo. Ahora mismo no sé quién está en el poder, pero está, vamos. Está con el culto, ¿vale? Así que mal. Y el culto parece que tiene sede aquí en Esparta. O sea que también muy mal. Imagino que iremos a Esparta, Esparta, capital. Así que nada. Mata al capitán, roba el tesoro y ya lo haremos. Imagino que tendremos que irnos a Esparta a caballo. Hombre, el taxi no va a ser. También te digo, pero bueno. Cuanto más cerca estamos, más recuerdos de Esparta me vienen. Por más que intentaba huir, siempre me alcanzaban. Lo sé. En Naxos logré olvidar. Como si hubiese encerrado a Esparta en un atajo y la hubiese lanzado. ¿También metiste dentro tus recuerdos sobre mí? En marcha. Pero no hay madera en el mundo para una mano. ¿En serio, tío? ¿Y me tiras del caballo? ¿Colega? ¿En serio? ¿En serio? ¡Muévete! Granja de amiglas. Hombre, me gustaría ir a un ritmo acorde con el de mi madre. También me gustaría que me contara alguna historia o algo. Pero bueno. Y ahí está, Esparta. Aquí entrenamos con lanza por primera vez. Dudar solo te empuja a la tumba. ¿Te acuerdas? Ya habría muerto si no... No te dormías sin la lanza entre los brazos. Decías que era para vencer a los monstruos del sueño. ¿Cómo iba a enfrentar mi acerbero? Van a hacer trizas a esos chicos. Vamos a ayudar. Cassandra, espera. No debes interferir. Esto es zona de entrenamiento espartano. Dios, es verdad. ¡Ostras, chaval! Muy bueno esto. Es verdad, si es zona de entrenamiento espartano, aquí nos podemos moter. Uf, moralmente hay problemas. Porque en primer lugar, si los ayudamos, no solo desobedicemos a nuestra madre, sino que más importante aún, estamos rompiendo algunas leyes espartanas. Así que, mal. Espero que tengas razón. La gogué transforma al niño en hombre. Interferir los debilitaría y con ellos a Esparta. De poco servirán a Esparta si mueren. No servirán de mucho si no pueden matar a un lobo. Ven. Vamos a casa. Es el entrenamiento espartano, tú. Bueno, un lobo. Son cuatro lobos y... Ah, vale, son dos, ¿no? Son dos, no. Son uno, ya. Porque... Están medio muertos, tú. Están muertos realmente, pero... En fin. Bueno. Es lo que hay. Muy bonito, ¿eh? En el sitio. La montaña está... No, es el monte Teguetos. El monte Teguetos tendrá que estar... Por ahí, ¿no? Yo qué sé. Imagino, ¿no? Que será esa parte de allí. Sí. Aquí está. Vale, pero bastante lejos, ¿eh? Bastante, bastante lejos. Vale. Mamá, mamá. Espérame. Ese entrenamiento es inhumano. Normal. Eso es que funciona. Los mejores de esos chicos se convertirán en la cripteia. Pacificadores diurnos y acechadores nocturnos. ¿Acechadores nocturnos? Esparta nunca cambia por una razón. Tiene sus normas y son estrictas. Los espartanos gobiernan la conia, pero gran parte de su pueblo es Silobo. Campesinos esclavizados que trabajan los campos y las niñas. ¿Esclavos? ¿Y no se rebelan? Los campos de Esparta los alimentan y sus guerreros los protegen. Primero de los persas, ahora de los atletas. Cuando olvidan su lugar, la cripteo tiene la misión de guardarlos. Jamás pensé que volvería a Esparta. Parece muy tranquila. Pese a que la guerra lo está arrasando todo. Vamos. Como mola, ¿eh? Como mola. La mayoría se aplica todo a cambio de todo. La mayoría, pero no todos. La mayoría se aplica todo a cambio de todo. Vale, ¿y por aquí? Uh, esta va a ser nuestra casa. Esta es, tú, esta es. ¿Os acordáis del vídeo? Dios mío. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya, eh? 40 horas. Solo aquí me llegué a sentir a salvo. En cuanto tuviste edad de usar una lanza, entrenabas en el patio día y noche. Nicolaos fue un profesor exigente. No mostraba su orgullo. Pero de noche decía, va a ser la gloria de Esparta. ¿Fue un hombre cruel? Por más que le odie por lo que hizo, sin su entrenamiento no habría llegado a ser quien soy. Me partió el alma. Pero por primera vez en años, aquí a tu lado, creo que podemos arreglarlo. Y yo. ¿Recuerdas sujetar a tu hermano por vez primera? Me daba miedo a hacerle daño. Me rodeé de todos los cojines y mantas. Aún así, lo sujetabas tan fuerte que creía que lo ibas a asfixiar. Resultó ser bastante fuerte. Los dioses confunden mis ojos. Brásidas. Es un milagro que sigas vivo si vas por ahí dando esos sustos. La última vez tuve que sacarte de un almacén en llamas. Te veo bien, Brásidas. Así que era cierto. Estás viva. Muchos que dimos por muertos aún respiran. Cuando oí que volvíais a casa. Estamos en Esparta, pero no en nuestro hogar. Quedemos nuestra casa, Brásidas. Esparta confiscó vuestra finca al desaparecer, Nicolaos. Esperan que la reclame su hijo adoptivo, pero no ha vuelto de la guerra. ¿Stentor? Se lo hubiese matado en la playa. Cierto. No lo matamos. Lo matamos en el directo que hice, en el vídeo ese de tres horas. Pero yo personalmente no lo maté. ¿Cómo la recuperamos? Esparta no tiene derecho. Bueno, ¿cómo la recuperamos? Brásidas, Brásidas, ya sabéis, como ha dicho él, recordándonos, que nos sacó del... Bueno, nos sacó entre comillas. Nos ayudó a luchar allí en la granja esa que estaba en llamas y tal. Una cinemática muy, muy chula, la verdad. ¿Qué hay que hacer para recuperarla? Negociar la ciudadanía espartana con los reyes. No va a ser fácil. ¿Por qué no? Yo estoy encantado de veros. Los reyes no creo. Sobre todo, Arquídamo. Arquídamo. Tu vida en Esparta fue algo... Tosca. Es verdad. Le rompí la nariz. ¿Cómo? El caso es que no lo ha olvidado. Pero sé cómo hacer que te perdone. Cuenta. Los silotas han recibido armas de espartanos. Busca a los traidores y ganarás su gracia. Vale. Y vamos con... ¿Por qué ayudaría un espartano a los silotas? Hay muchos más silotas que espartanos. Son granjeros sirvientes y aprendices sin líder, claro. Si alguien los unifica, arma y entrena. Serán una amenaza para Esparta. Pero, ¿no los estaban armando unos espartanos? Razón de más para actuar rápido. Si averiguas por qué los están ayudando, ganarás la atención del rey. ¿Cómo encuentro a los traidores? Los han visto en la mina de mármol de Gorani. En el bosque de Eurotas. Vale. Los encuentro. ¿Luego qué? Un espartano obedece a su líder. Busca al de estos y el resto se dispersará. ¿Y las armas? Destrúyelas. Los silotas han dado problemas con palas y oces. Lo último que necesita Esparta es verlos armados. Vale. Vale. Si queremos nuestra casa, debo eliminar al comandante espartano que incita a una rebelión inútil. Parece fácil. Hazlo y búscame en la sala del trono. ¿Dónde vas a estar? Aquí es donde te crié y donde me crió Leónidas. Voy a visitar su tumba, pasada la finca. Ahora, deberías presentar tus respetos antes de partir. Lo intentaré. Vamos a ello. Sí, sí, vamos a hacerlo. Claro que sí. Bastón de la conia. Cuchillo de sollar. Ok. Y me han dado 27.000, ¿eh? De experiencia. O sea, una locura, amigos. Una locura. Vale. Misiones. Aquí no me ponen ninguna. Así que, a ver. Tendremos que hacer esto. Desde las sombras, esto no. La lanza de Leónidas tampoco. Las puertas de la Atlántida. Todo pues nos queda. El último enigma también nos queda. Un lugar enrevesado, pues también sería. Pero esto, ¿qué es? Amigo, esto es... Esto es una misión que acepté. Pero claro, no sabía yo que era como principal. Qué curioso. En fin. Nos reunimos ya con Brásidas. ¿Ya del tirón? Ok. Quería que antes había que hacerlo otro. A ver. Ahí estás, te puedo llevar con los reyes Cuando tú digas Ah, pero ¿Qué debería saber antes de entrar? Eso es Nunca has tenido una audiencia con los dos reyes Los reyes Pausanias y Arquidamo son corregentes Lo sabía que era Arquidamo Impresionalos y recuperarás vuestro hogar No esperaba que fuese agradable Arquidamo Segundo de Esparta será Y su hijo, pues Me parece que era Ah, no me sale el nombre ahora, tío ¿Qué me puedes decir de Pausanias? Es joven Su sonrisa no es franca Como cualquier rey, enfádale Y lo lamentarás Vale, no enfadarlo ¿Qué debo saber de Arquidamo? Arquidamo es Un tradicionalista No se arredra ante la lucha Tiene mucho carácter Trata de estar a buenas con él Joder La espera lo hace más difícil No verán muy bien Que pidas favores Sin ofrecer antes algo de ayuda Como acabar con los que ayudan a los silotas Cierto Esto no puede salir mal Ya va Vale, pues Vamos, que nos está diciendo que primero Misiones O sea, estas misiones secundarias antes Que otra cosa, tío Vale, pues vamos a ello O sea, podríamos directamente haceros ya Pero Pero no Habla con Mirrina ¿Vale? De su propia medicina Y luego las manzanas Podría dar de Esparta Es lo que tendremos que hacer Vale Pues vamos a hablar con Mirrina A ver qué pasa Por aquí está ella A ver qué quiere Porque, vamos, no me esperaba que tengamos que hablar ahora con Mirrina Leónidas Ah, sí, vale El último héroe de Esparta Si no fuera por su valor Todos estaríamos bajo el yugo de Persia Su mismísima sangre corre por tus venas Y la de Pitágoras, ¿eh? Ojito, que poco se dice de ello Entonces La nuestra es sangre de reyes Eres mucho más que una mercenaria Tienes sangre de héroes Poderosa ¿Recuerdas lo que te dije? Que algunos querrían usar ese poder para ser Y prometiste Impedirlo Extiende tu lanza Estoy harto de oír hablar de la Pitia La Pitia Me da igual lo que diga ¡Basta! Nos hemos hartado De tu insolente lengua Esparta no irá a la guerra La Pitia Ha hablado La Pitia dice lo que le ordenáis que diga Lleva demasiado tiempo siendo vuestra marioneta Ya es hora de cortarle las cuerdas Oh, Leónidas La era de los héroes ya ha pasado ¿Crees que tu sangre te hace especial? Si te abriésemos las venas Se derramaría al suelo y desaparecería entre las grietas No eres nadie No eres nadie Trata de averiguarlo cuando quieras Tu destino está escrito Hijo de León Jerjes nos unificará Y traerá el orden al caos Desafía a la Pitia Y todo lo que amas Todo aquello que te importa Perecerá Del tirón Guau Increíble Lo entiendes ahora ¿Qué debo hacer? Es hora de aceptar nuestro destino Tuyo y mío Si no detenemos al culto a tiempo La lucha y la muerte de Leónidas Serán en vano Nuestra estirpe se ha enfrentado A los que nos esclavizan Volvamos a alzarnos Vaya, vaya, vaya Madre e hija juntas en Esparta por fin Y miraos Diosas entre mortales Rey Pausanias Es un honor Lamenté mucho las nuevas de tu padre Sí Sería un orgullo para nuestros padres Vernos hoy ¿Te acuerdas de Cassandra, mi rey? ¿Cómo olvidarla? La niña que murió por su hermano Una tragedia Una inocente condenada a muerte Por una vieja y cruel ley Fueron dos los niños condenados ese día Cassandra, basta Discúlpala, mi rey Ha estado lejos de Esparta mucho tiempo Y tú también Tiene el carácter de su madre El caso es que Esparta Se resintió al perderos A las dos Damos fe de que es necesario cambiar Y yo Pero Arquídamo Grabaría la ley de Esparta En el pecho de todo el mundo Si pudiera Llevo sintiendo miedo toda mi vida Si Esparta va a ser de nuevo mi hogar Quiero un hogar en paz ¿Paz? ¿A qué precio? Cuando Esparta no mata Se entrena para hacerlo Y si no mata a atenienses Declara la guerra a su propio pueblo Pero no hemos venido a hablar de muertos ¿Verdad? Esparta requisó la casa de mi padre Tras lo ocurrido en Megaride Pero es nuestra Vigila esa lengua Puede que ya no vivas en Esparta Pero aún soy tu rey Suplicamos audiencia con el rey Arquídamo y contigo Para restituir nuestra ciudadanía Y recuperar nuestra casa Por supuesto Nada me complacerá más Arquídamo, eso sí No te ha perdonado Por el asunto De la nariz ¿Podremos cambiar su opinión? Se habla de una rebelión hilota Y la criptella Está avivando el fuego Robando ganado Asesinando a hilotas Y dejando que se pudran en la calle La criptella supone el mayor avance En entrenamiento militar de Esparta Su disciplina hizo de nuestro ejército El más temido del mundo Antes La criptella es ahora corrupta y sanguinaria No me agrada entrenar a niños para que maten a campesinos ¿Quieres tu casa o no? Bien Transmite a los hilotas Que no aprobamos la matanza de su gente ¿Y dónde podré encontrar a esta criptella? Uno se encuentra en el fuerte de Zarax Otro protege la casa de un líder espartano El tercero es más esquivo Le han visto en una aldea al oeste de los montes y lotas Es sin duda el más escandaloso Mi mater me habló de la criptella ¿Qué puedes contarme de ellos? Son los ocultos Seleccionados de pequeños Entrenados en el aislamiento Solo vivirán si roban y matan Los que completan su entrenamiento Pasan a la guardia del rey ¿Pero por qué he de matarlos? Antes la criptella mantuvo la paz Entre los hilotas y esparta Los alborotadores y las amenazas eran Sofocados Pero últimamente Han matado hombres Mujeres Y niños sin razón ni piedad Recién nacidos arrojados a los lobos Se han convertido En un criadero de salvajes sanguinarios ¿Hay algo que deba saber sobre el rey Arquídamo? Tradicional Brutal Aburrido Arquídamo antepone la tradición al bienestar de su pueblo Ese día en el Taijeto apoyó a los ancianos Si matándolos recuperamos la casa Lo haré Ok ¿Me lo puedo cargar, por cierto? ¡Toma, hijo de puta! Bueno, 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 perdón, perdón, perdón Se me ha hidrado ya, ¿no? Ahora van a venir todas a por mí Que era bromita ¿Cómo os ponéis? ¿Cómo os ponéis? A ver, no os quiero matar No os quiero matar Así que venga Vamos a alargarnos otro sitio Que yo también se me ha hidrado ya, gente Se me ha hidrado ya Ay, es que tanta conversación Me dan ganas de matar a gente Vale Kelia es el tercer miembro de la cripta Está en la conia Genial Está en el puerto Vale, vale, vale Encuentra y mata a los miembros rebeldes de la cripteia Esto está muy, pero que muy bien Así que Nada De su propia medicina Parece que está ahí clavado Así que Venga Vale Espero que no Me ataquen ahora todos, ¿eh? Porque Tienes pinta de que me van a atacar ahora todo el mundo Espero que no Madre mía Que pongoquería Venga, venga, venga Ya paso, ya paso Ya paso Vámonos No está aquí al lado Tampoco Está tan lejos Pero a ver si dejamos atrás a los guardias También Subimos de nivel Genial Y por aquí Se supone que está, ¿no? Que se me queda esto bugado Vale, no sé si tengo que pillar información No, aquí lo pone claro O sea, mata directamente a las notas O sea, que Que vamos a ello Debo intentar que no me vean ¿Pero qué haces? O sea, yo no le he dado ahí, tío Pero bueno, da igual Ahí está, genial Vale, este está muerto Y este Nivel 35 Vale, ojito con este tonto Vale, este muerto Por aquí tengo a otro Estáis Estáis un poco Un pesado, ¿sí? Vale, genial Vale, genial Vale, genial Joder, gracias. Por los dioses. Este es un momentito. Y este ya no queda Perfecto Muy bien Aquí no hay nada, ok Y se supone que me he cargado ya a uno Vale, pero estos son simplemente miembros Pero no son del culto, son de la cripteya Y ya está Vale, roba el tesoro Por ahí tenemos uno Y por aquí tenemos que tener otro Ahí está, vale Estaba por aquí, ¿no? Eh... Sí Genial, lo primero completado De tres Luego tendríamos a otros cuantos Que no los veo por aquí Pero mira, tendríamos que ir a esta zona también Así que, ok Mil quinientos Tan lejos ¿Qué hay allí? O sea, es que no sé qué es lo que hay allí Vale, no sé si cargarme al tío ese La verdad ¿Quién es este? Eh... Calcón El no sé qué Calcón Abre ojo A ver Vale, sí Hay que cargárselo, ¿no? Este es Carne de builder Recibe más daño Por ataques cuerpo a cuerpo Vale Pues vamos a intentarlo Ahí está Ahí está Vale, gracias por... A ver Que no veo Ahí me da fuerte ¿Eh? Bueno Buah, chaval Qué chulada eso, ¿no? Qué chulada eso Sí, señor Vale Vale, pues vamos a ir a ese punto de sincronización Y ya luego, pues continuamos A ver Lo que veo aquí Es Encuentra y mata a los miembros Qué estupendo El punto El punto donde está Que es aquí Me parecía que no era aquí Pero bueno Mira, tío Me voy a cagar en todo Porque no aparece ahora el punto Guillo Joder ¿Por qué no aparecía? Ahí arriba No sé por qué no aparecía Pero bueno Vale, lo dicho Tenemos que hacerlo de la izquierda Que leas El tercer miembro Está en la criptea Está en la cone Está en el pueblo tal Vale, pues tenemos que hacer todo eso Un poquito coñazo Pero bueno Es lo que hay Vale El siguiente punto Aquí me lo indica Que está allí A tomar por culo Eso es ¿Cuál? Esta es la parte Suroeste De las colinas Y lotas Vale Y lo otro Se puede provocar a los y lotas Para que se amotinen Amigos Supongo que eso Es como más complicado ¿No? Imagino Que hay que completar Diferentes cosillas Antes Que serían estas dos misiones Vale Vale, a ver si no tardamos mucho Y llegamos rápido Molaría que estuviera aquí La casa de Kratos Como molaría La verdad No se sabe cuánto tiempo Tardot O sea En el God of War De Play 4 Cuando llegó a Bueno Cuando aparece Kratos No se sabe qué año es Ni nada Al igual que Cuando Kratos Está en Grecia Y todo eso O sea Que a lo mejor Han pasado Yo que sé Mil años O algo así Estaría guapo Ver un siguiente God of War Volviendo a Esparta O algo Molaría un montón Y ver Esparta Ya como vuelta No se A la civilización Que hace son Yo que sé Tantos años Ya construida de nuevo No se Molaría bastante Vale Está a tomar Por todo El sitio Y por aquí A los alrededores Poner mucho Que digamos Pueblo de Creo que hay Creo que hay Tío Vale Supongo que Con esa Ya completaríamos También la tercera ¿No? Imagino Vale Estoy ya un poquito A escalada Gente Es un fuerte Estupendo A ver Si no es muy grande Mira Tenemos por aquí Una cueva Para entrar A sigilo Pero Por cierto Ya que estamos Aquí en Esparta ¿Por qué no nos Cambiamos un poquito El El vestuario Por ejemplo Este Que me gusta Es que Es que este A mi no me convence Nada Y este La verdad Es que Está muy chulo Podríamos dejar Este ¿No? Mientras Un poquito A ver A mi el que más me gusta Es este ¿Vale? Pero Bueno Nos podemos dejar Este De mientras Este Demasiado Aparatoso Ya Aunque es el mismo Realmente ¿No? Pero en otro color Si Pero bueno Un poquito más aparatoso Por mi gusto Y luego Podemos ponernos Un casco Por ejemplo Este ¿No? Espartano Pero ¿Qué quieres que te diga? Si es que Estoy mejor sin yelmo La verdad Vale Por otra parte Por aquí Tiene que haber cositas Esto lo vamos a hacer Por completo ¿Eh? Madre mía No hay peña aquí No hay peña aquí Gente Vale Pues venga Vamos por aquí A ver qué pasa Madre mía Con la claridad Chaval No veo nada Ahora Vale Vale Espero no perderme Tampoco yo mucho No sé si habrá enemigos Por aquí Pero Parece Que no Pero por aquí Tiene que haber una salida Que está aquí Vale Y ya de aquí Podemos Subir Madre mía Ahí hay sangre Alguien se ha tenido que pegar Un buen ostión Sí señor El de abajo El señor Debo tener mucho cuidado En esta zona Vale Ahí hay como sangre También La pregunta es ¿De qué? Pues no lo sé Vale Este imagino Que lo descubrirán Y todo el rollo Vale Nadie se ha enterado Por un momento Quería que se enteraba No algo Pero no Vale Vale El de ahí Atrás No me jorobes Tío No No Esta arma No Tío Esta arma No Venga Hombre Muérete No 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 Muérete Ya Cojones No me he escuchado A nadie Lo cual es increíble La verdad Vale Estamos bien jodidos Ahora Hombre baja Sí, sí Seguid buscando Que me ha visto Un reino Cío En la direa Muy Dos Y Ya Tranqui ¡Ey! Leí tarde, leí tarde. Vale, genial. Sí, genial. Vale, ok. Ok. Quedan ya poquitos. Ahora que me acababan a ir los amiguitos. Cómo no, ¿no? ¡No! Hay llegado. Me he equivocado. A este a ver cómo lo reventamos también. Joder. Joder, porque me estaba poniendo nervioso con el contraste. No, tío. A ella no. Joder. No te escaparás. Hola. Gracias. Nada, tío. Me cago en panín y no lo siente. Al final morimos porque, como siempre, me vienen los filipollas de turno, tío. No me ve nadie, no me ve nadie, no me ve nadie. 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 Es que está en nivel 39. Ande vas. Ande vas, tío. El nivel, colega. Y yo, en serio, tío. Estoy hasta los huevos de que siempre me vengan los mierdas estos, tío. De verdad. De verdad que estoy hasta los huevos. Tío, es que esto es una puta mierda. Cortecito y vuelvo, eh. Es que voy a tardar una misma vida. En la mierda esta, tío. En la mierda esta, tío. Nada, tío. Es que no dejan de perseguirme, Kiyo. No, tío. No, tío. No, tío. No paran, eh. No paran. No paran. No paran de lanzar flechitas de mierda. No paran. Ah, y me dan, ¿no? Supuestamente. Ah, tronco. Tío. Muy bien, Isaiya. No se muere todavía. Eh, ¿qué cojones, tío? Si le he dado, hostia. Si le he puto dado, cojones. Que pesados que sois. Que pesados que sois, joder. Es que este tonto me ha visto. Es que se arranca el piso. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué cojones ha pasado ahí? Joder, que me cago en la puta ya, ¿eh? Madre mía, tú Nada, tío, es que Esto es que no es lo corto para enseñarlo, tío Para que enseñen Para mostrar también la mierda esta, tío No me gusta nada Que vengan ahora de 200 sitios Porque sí, una cosa es Los que están aquí y vienen Porque, coño, me han descubierto Y otra cosa son los que gustan la recompensa, tío No, a este no le he funcionado Pero bueno, eso, dadme gratuitamente también Ya de paso, también Nada, me estoy muriendo ¿No? Ah, que me han dado también Venga, tío Venga a cagar Venga a cagar Venga a cagar Es que esas las cosas Es que esas las cosas Venga, coño Las cosas falsas, tío Ah, está, está muertísimo Está, está muertísimo Ya te digo yo que está muertísimo Venga, pon No eres capaz de subir ahora por aquí No, ah, y no lo hace Y yo, es que me cago en... ¿Qué, qué, qué, qué estoy dando, hostia? Voy a empezar a tirar con la... Con la de esto espartana Ah, que uno nivel... Uno nivel... Venimos para acá, amigos Ah, que a ese le da igual todo Muy bien Muy bien Eh, eh, eh También, también le da igual a este, tío A ese le daba igual todo Eh, eh, eh No, no, no No me jodas No me jodas O sea, pero qué cojones Si le había dado al... O sea, es que lo flipo, tío Es que lo puto flipo ya, eh No Mierda Me he equivocado Joder A los otros Coño, no, no, no No, pues, no Menos mal que no puedo morir ahora No me deis, eh No me deis O me cago en todo Es que lo puto flipo, de verdad que lo puto flipo, eh O sea Lo puto flipo, tío Ah, no, que me han visto ahora desde arriba Su puta madre Eso, cae Completamente Y es que tienen que venir los gilipollas de los mercenarios de los cojones A tocar los huevos siempre, tío Siempre Es que no, no, tío Es que no paran, tío Que asco me dan Estupendísimo Pero que asco Vale, que me equivoco, me equivoco Ah, sí, dame gratuitamente Claro que sí Que aquí también no se puede esquivar una puta mierda Tomar por culo el gilipollaje, sí No, no le he dado Me estás diciendo que no le puto he dado Es que no veo Ah, que no Vale, que no tenía la Que no tenía Eh, hola, gracias, hombre No, no, no ¿Qué haces? Ah, que me ha No, que me ha dado Resulta que me ha puto dado No, no, no Uy, uy Uy, pa' pillar Que le estoy dando, hostia Tío, es que Es que es su puta madre Joder, ya, eh Pesados que son Que pesados que son, hostia Nada Nada Y todos me, me, me Pero que Joder, en serio Si le puto he dado Gracias No, espérate No, espérate que ahora El otro Pues me da así en plan En plan gratis Que le Y yo, en serio Tío, que haces A ese ¿Lo ves? Es que es flipante ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que no le da ahora No lo entiendo No, no ¿Pero qué haces? Que si le estoy dando ¿Pero qué? Madre mía Madre mía Madre mía, tío Si le estoy dando justo Coño Si le estoy dando ¿Qué pasa? ¿El procesador va mal o algo? Porque ya te digo Es que no lo puto entiendo, tío Joder Si le estoy dando Coño Con las putas latencias De mierda Nada, tío Esto no es nada divertido Nada divertido Quillo Es estropear un puto juego Porque sí Porque te vienen ahora Dos mil millones de gilipollas Que encima Te los tienes que cargar Que eso es otra No van a ver Es que estaba clarísimo Venga, coño Sube ya ¿Cómo no, tío? Me tenían que puto ver Joder Es que ¿Qué pasa? Me bajo un retraso Es que de verdad Que no lo entiendo No, a ver No me lo creo, tío Y yo, mira Le he dado Le he dado Lo he mantenido y todo Y si no me ha ido No es culpa mía Joder Gracias Gracias No le he dado eso ¿Qué pasa? Ah, que te curas Hijo de puta Que te curas Así de rápido Así de rápido Eh, eh Pero si me había Si me había cubierto Hostia Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Es que no entiendo, tío ¿Y quién coño es El hijo de puta Que me está disparando Hombre, gracias Joder No, en serio, tío Injusto Injusto No, ahí sí, ¿no? Ah, que no tengo valor Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Joder Que le estoy dando Que los Es que aunque no se escuche Le estoy dando Por ejemplo Es que es flipante, tío Es flipante El hijo de puta Este los cojones, tío Yo eres todo pesado Colegas Eres sumamente pesado Hijo de puta Cabrón de mierda Eres... Ah, que encima Tienes el tontoataque Ese De la ver Joder Te voy a matar Hija de puta No me ha dado De milagro, ¿no? Ven para acá No 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 Ahora, gracias Pero es que no la puedo tirar Es que no la puedo tirar Ojalá Ojalá Que pudiera tirar Hija de puta Ojalá Al menos Ha sido algo Un poco Venga Venga Quiero subir Gracias Es que tampoco Lo he hecho Para atrás Mierda ¿Y por qué Tú no te mueres Hijo de puta Ataque Espeño Tomás por todo ya Hija de puta Asquerosa, tío Qué asco, coño Qué asco Qué puto asco Qué puto asco, tío Tienen que venir Todo el puto mundo, tío Todo el puto mundo Todo el puto mundo, tío Joder Es que lo odio Es que lo odio Todos los putos mercenarios Venga, vamos, vamos Vamos todos para allá Marrango, marrango Marrango, marrango Tío, que no me interesa Eso, colega Dejadme en paz Coño Joder Es que Si me atacaran Los notas que están aquí Pues mira, vale Estupendo que me ataquen Los que están aquí Pero que me ataquen Unas notas Que luego vienen corriendo Porque supuestamente Saben dónde estoy Pues no me parece Bien O sea Yo no puedo ir corriendo Hasta un notas Que no sé dónde están O si no Ya me habría cargado Todos los del culto, ¿no? Un culto, ¿no? Culto, culto, culto Vale ¿Quién me ha visto? ¿Quién coño? Vale Muy buena, Pablo No, hombre Joder Si le estoy dando Para atrás Este es otro gladiador Que ahora ha llegado ¿No? Otro tonto Pero vamos a ver Vamos a ver Si le ha dado al 3 Desde hace un tiempo Otra vez ¿Otra vez? ¿Y yo? ¿Pero puedes ir? Es que no sé Qué le pasa, tío Bien, Pablo Y falla Si le apoyas Buenísimo Joder No te muevas Cabrón O sea Se mueve siempre Ah, tú no te envenenas, ¿no? Tú Joder Joder Con el arquito Venga Otro mercenario derrotado ¿Cuántos van? Dos millones Con la tontería esta, tío Con la tontería esta Que es pa' fliparlo, tío Un capítulo Que estaba haciendo La leche Pues toma el final Vale Ya van dos de tres Hecho Se puede provocar a los hilotas Para que se amotinen Vale Eso habrá que hacerlo Tenemos que robar el tesoro Que es lo último que queda Bien 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 Y bien Está por aquí Ya un Arquitos Y hecho Genial Completado Sí, señor Guay Muy bien Coburno disponible A ver Ya Está disponible Genial Vale Vamos a ver Tenemos que ir a algún sitio en concreto O cómo va esto ¿Cómo va esto? Porque no lo sé Es que no lo sé No lo sé Se puede provocar a los hilotas Para que se amotinen ¿Y dónde están esos hilotas? Porque no lo sé Y a estas alturas La verdad Es que Me la suda todo Guiado A ver ¿Dónde están los hilotas? Tío Allí están los hilotas Tomarse el culo ¿Sabes quién va a ir al galope? El Tato Bueno, igual voy a tener que ir yo De todas formas Pues nada Pues voy yo Ya está Tenemos que pasar por aquí Punto Esto lo vamos a hacer hoy Porque lo vamos a hacer hoy O sea, tal cual Vale, estupendo Buenísimo Crack A descansar otra vez el caballo Señor Ahora sí que sí Voy a hacer un cortecito Pues ya queda poquito Ya queda poquito Es más Ya estamos cerquitos Del objetivo Pero voy a pasar por aquí Primero Genial Ah, ahora tendría que Tendría que venir ahora Intentar pillarme Vale, la zona esta Se supone que por aquí ¿No? Pues A ver Voy a localizar también Antes esto Por cierto Se ha hecho de noche De forma muy Muy Bruta ¿No? Un poquito ¿Esto qué es? Se roba el tesoro No sé qué es Todavía Pero a este ¿Qué le pasa? No le pasa nada ¿No? Ah, sí Sí, sí Que le pasa A la carga Ah, que hay más gente ahora Muy bien Están quemando No va a cortulado Vale Toda la boca te da Amiga Vale Tenemos tablilla Óstraca Genial Y tenemos Tesorito Hecho Vale Ahora Nos vamos Tentirón A esta Nueva Educación Donde está El tercer Rebelde Parece ser ¿No? O algo así Era Y Fou Ya se ha recuperado De la caída Así que genial Así que genial Toma chaval A cero Toma A cero Amigo Muy bien Pues ya está Hecho Más 28.000 Ahí a tope Y ya estaría Hecho Hecho Ya por fin Ahora ¿Qué hacemos? Pues nos vamos A las misiones Y lo dejaremos Por aquí Por cierto A ver Reyes De Esparta Las manzanas Podridas De Esparta 923 Vale Pues lo dejamos Justamente Por aquí La zona Está aquí O no Todavía no Me parece que todavía no Vamos a dirigirnos A esa zona Da igual que el vídeo Este sea un poco Más largo O bastante Más largo Me da igual A ver Joder Vale Tenemos aquí Otro fuerte Y no hay mucho No hay mucho más ¿No? Proba el tesoro Mata al líder Y ya está El tesoro está ahí O sea que Ah Queda otro Vale Si lo haces También Lento No es culpa Del juego Genial Vale Aquí hay serpientes Estos son como Los del culto También ¿No? Como No sé Algo así Creo Adoradores Del culto Puede ser Y tal Muy bien Buenísimo Vale Pues Nos vamos con fogo Hacia Allí La gran pregunta es ¿Cuánto tardaremos? Espero que poco La verdad Poco me refiero Por el tema Del camino O sea que no sea Muy complicado Encontrar Y todo el rollo De todas formas No creo que vayamos Muy bien Pero bueno Vale Yo creo que todo recto Ahora mismo Sería lo mejor Mata al traidor Espartano Destruye los Estantes De armas Y tal Ok Pues eso haremos Pues eso haremos Ya estamos muy cerquita Venga Tú puedes Fogos Cojones La cantera De mármol Que mencionó Brásidas Vale Esta zona Creo que Es amplia Las armas Deben de estar Por aquí cerca Aquí estoy Lo encontré Sí Pero aquí tenemos Un huevo De cosas Aquí tenemos Un huevo De cosas Aquí están Vale Creo que está ya todo Creo Vale Libera al cautivo Mata Y roba el tesoro El tesoro Está fácil Está bastante fácil Se supone Claro Porque está por ahí Dentro Luchar ¿Quién dice luchar? Pues yo digo luchar No No ¿Por qué no? Vale Porque no Muy bien Pues quería hacer Una cosa Pero ¿Qué va? Me quedo Con todas las ganas Al final Voy a tardar Al menos Matándolo a todos Que ocultándolo No 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 Increíble Estupenda, ¿no? Uf, madre mía, tío, le había dado y no me había ido. Joder, no me lo creo, tío. Es que no sé qué le pasa, tío, al juego que tiene un juego muy vilado o algo. Nada. 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 Perfecto, venga. Mira, ese lo está molestando. Ah, no, tenía que llegar otro. Es que es lo que os digo, es que llega uno, otro, 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 otro. Es que no paran, tío. No paran, tronco. No paran, es que. No paran, colega. Venga. Ahora, ese tonto. Ese tonto no, esos dos tontos. Tengo que eliminar a su comandante. No, hombre, no. Eh. Ah, vale, que no tengo ahora. Bien, gracias. Que eso lo estaba haciendo antes, que si no podía. Bien, gracias. Bien, ya. ¡Hora de morir! ¿Por qué? ¡Dijo! Vale, gracias No, gracias Estupendo Estupendo Vale Vale, queda este tonto Las tres Tres Lo puedo acercar ahí, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vale, tú Venga Gracias Muchas gracias Te adoro la esfigie Todos muertos, sí señor Nivel 37 Ya subiré yo Lo que tenga que subir De habilidades Vale, otro tonto Que Pues muy posiblemente Haya llegado ya Míralo, ahí está ¿Cómo ha llegado? Ah, pues no lo sabemos No lo sabemos Es Es magia Es magia ¿Me lo tengo que cargar? Sí Lo peor es que ahora Llegará otro Llegará otro Llegará otro Llegará otro Bla, bla, bla Y no mola Tío Que estén llegando Todo el rato Tío Así por la cara No mola Tío O sea Está guay Que haya una recompensa Por mí Y todo el rollo Pero no que Venga Me cargó un nota Que venía por mí Pero justo aparece otro Justo O sea No Eso está como muy No sé No me gusta Hay que se eternizan Los combates Que flipas Pero bueno Bien ¿Qué más hay que hacer aquí? Porque Ya lo hemos matado ¿No? El nota este Mata al traidor espartano Y destruye los Los estantes De armas No Parece que no está todo hecho Se supone Hombre Pues para mí Que estaban todos muertos La verdad Pero bueno Si el juego dice que no Pues será que no Yo que sí De todas formas Tenemos que ir para allá Para Para sacar a los prisioneros Esos de aquí Pero bueno Vale Ya estaría esto Ahora irte Robar y demás Como que no Como que no sé Ahora mismo Que tengo que hacer Es que se supone Que ya está hecho todo O sea Está en la conia Muy bien Al noreste Del bosque De Eurotran Vale Al Noreste Oeste O sea Aquí En la mina de mármol O sea De mármol O sea Me los he cargado Me los he cargado Ya a todos Que pasa Que igual Tengo que hacer algo especial Contra ellos Es que no lo sé O a lo mejor Tengo que Ya sabéis El Confirmar muerte Igual es eso O aquí Cadáver ese que hay Confirmar muerte Confirmar muerte Yo aquí no veo ninguno De confirmar muerte Que quieres que te diga O sea Así que tú me dirás Tú me dirás No sé qué hacer aquí La verdad Promotor de la recompensa Aquí está Para pagarle O no pagarle Igual voy y lo mato Porque de todas formas Tengo que pillar esto Así que Igual voy Y me doy una vuelta Y lo mato En fin Lo dejamos aquí No sé qué más hacer Próximo capítulo Espero que sea la leche Avanzando un poquito Veremos los dos reyes Y nada Lo dicho Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós